Bienvenido de nuevo a Cuenta Café con Apsa. Y luego hoy vamos a platicar un poco de cómo la tecnología en nuestro estilo de vida está inmersa por todos lados. De cómo un día que me quedé sin internet le batallé, le sufrí. Porque no podía hacer nada respecto a trabajar, a crear contenido, porque necesitaba subir videos, necesitaba bajar imágenes. Y estaba a interactuar con la parte de la nube. Y el cómo a veces desarrollar proyectos en la parte de la programación. Si no estás conectado a Wi-Fi, no puedes hacer nada. Y también cómo ciertos gadgets y dispositivos están tan inmersos en nuestra vida, que sin ellos nuestra vida se derrumba o no se puede hacer nada. Recuerda prepararte un café, un flat white. Ahora sí, lo que a ti más te guste. Ponemos la intro y comenzamos. Bueno, la intro todavía no, porque te va a falta. Espérate tantito. Y comenzamos con este nuevo episodio. Ah, oye, y por último, recuerda dejar las 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify, aquí en YouTube un comentario, un like de qué te pareció el episodio. Ya que también en Spotify aquí tenemos preguntas, puedes responderlas con todo gusto. Y bueno, ya, me detuve mucho. Comenzamos. Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a este episodio de Café con Apsa. Oh. ¿Sabes? Llevo... Es que... Ah, quería empezar a grabar este episodio. No tengo café, deja, voy a prepararlo. Y ahorita continuamos con este episodio. Es como una pausa, así como yo voy a hacer una pausa para ir a preparar mi café, mientras voy a grabar este episodio. Te recomiendo que tú también tú lo hagas, vayas, te prepares un café, y continuemos con esto. Ya después de esta pausa técnica, ya me siento otra vez con ganas. Ya tenemos el café. Para tener esta charla contigo el día de hoy. El cual, como escucho... No sé si lo dije antes de irme por el café o no lo dije. Sin embargo, vamos a estar hablando respecto a la revolución digital y las tendencias de estilo de vida. Qué gran tema. Y sobre todo, creo yo que a veces no nos hemos detenido a tener como esta retrospectiva respecto... Sí que suena medio juzgado esas palabras, pero bueno. ¿Cómo ha ido cambiando y evolucionando nuestra forma de hacer nuestro día a día? Con respecto a cómo tenemos hoy los celulares, las iPads, las computadoras, las cámaras... Como todo este tipo de cosas, porque encontramos que hoy en gran parte, de todos lados, todo el mundo quiere tener una cierta presencia en redes sociales. Con esa parte como de ser un influencer, un content creator, o simplemente un creador de blogs. O tener un podcast, tener un blog de escritura, tener, no sé, venta de cursos. Y si nos ponemos a pensar, así 10 años, todo esto era algo como muy inalcanzable. Porque no era nada fácil ni nada común. Por ejemplo, cuando estoy grabando este episodio, el día de ayer fuimos a comprar o adquirir los nuevos DJ Mic. Tengo aquí ya la cajita. Estoy, pues ahora sí, abriéndola mientras estoy grabando este episodio y todo el rollo. Tener estos auriculares en mis manos, con la forma de poder conectar dos. Que puede estar entrevistando a alguien más. Y mi voz escuche bien, la voz de él también. Y tenerlos como el tamaño de unos AirPods en una cajita, por decir así. Para que entendamos un poquito el tamaño. Me resulta muy extraño. Y más cuando los sacas y todo el rollo, los conecto al iPhone, los conecto a la cámara. Me hace sentir como que si tuviera un set de televisión ya. Porque el que antes pudiera grabar a dos personas y todo el rollo, de una forma aesthetic, bonita, era algo muy cabrón. Porque tenía que tener dos micrófonos conectados a uno mismo, separados, los cables y todo. Y ahora de voltear a ver y tener toda esta tecnología Bluetooth con uno, es algo asombroso. Porque esto cambia mi estilo de vida, cambia mi forma de grabar, cambia mi forma de producir contenido. Que eso pues al final del día me ayuda. Pero aquí la pregunta es, ¿en qué más áreas hemos tenido cambios en nuestro estilo de vida? Creo que han sido en todos. Un ejemplo muy básico que me gusta platicar con todo el mundo es la parte de Google Maps. Con las reseñas de los lugares. Dependiendo la ciudad, el estado o el país. Es la aplicación que usan. Porque está Yelp, está Google Maps, Instagram. Sin embargo, las fiables para mí serían Yelp o Google Maps. Y en el caso de México, Google Maps. Ya que es muy común subir una foto del lugar que quieres, del que fuiste a comer, escribir una reseña. Dejar algo honesto, siendo realistas de lo que está pasando. Y si dejas eso, creo yo que hasta te da, pues como esta parte de curiosidad. Si quieres ir o no al lugar, si se te antoja, no se te antoja, por qué sí, por qué no. Y eso hace que sea algo, pues en cierta forma, yo creo que atractivo para ti. El poder ver por medio de fotografías reales. Porque siempre encontramos que hay fotos que fueron montadas y preparadas. Pues para que se te antoje el patillo. Pero cuando ves una foto real de un producto tomado por una tía. Eso hace que sea más real la esencia del lugar. Y puede ayudarte a determinar si ir o no ir. También, por ejemplo, el cine. Ya no necesitas llegar al cine, hacer la fila tradicional, comprar tus boletos, a ver si alcanzas el lugar. La parte de las palomitas. Ya todo lo puedes hacer de forma digital. Comprando los boletos desde la aplicación. En el caso del Cinépolis de la Perla, aquí en Guadalajara. Ya tienen máquinas donde tú dices que quieres comprar, seleccionas, empiezan a preparar tu comida. Y ya nomás te dicen, ah, fórmate en la caja 10 porque ya van a tener listo todo lo tuyo. Y eso para mí fue un gran gancho. Porque fue una forma de quitar un cuello de botella que siempre llegabas a la caja. Y era de, mmm, qué quiero, mmm, combo 4, mmm, combo 6, mmm, combo 5 mejor. No, 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 mejor dame el 1. Bueno, y ese tipo de cositas, creas o no, generaban, pues yo creo que un conflicto también para los empleados por todo el tiempo que tenían que tardar. Y fueron cositas que han ido, pues, cambiando. Que al final del día han ido impactando en nuestro estilo de vida y en nuestro día a día. Creas o no, a lo mejor ronda tu tiempo. A ellos les permite a lo mejor vender más. Pero sobre todo, que tú como usuario o cliente final tengas una mejor experiencia cuando vas al cine. También existe como la aplicación de Parco. Si quiero resaltar este episodio, nadie me pagó, nadie me patrocinó. Simplemente estoy platicando con mis cositas como de que he encontrado de mejoras en mi estilo de vida. Sin la necesidad de tanto rollo. Y cositas son simples. O sea, del cine, pues yo creo que todos vamos a la parte del cine y todo el rollo. Así como que no es como que tanto aparte que tu vida es un, este... Pues es algo que a todos nos afecta. También como las aplicaciones de comida para que te lo lleven al trabajo o al lugar donde estés. Puedes las pedir desde ahí. Sin embargo, si yo me tuviera que pensar... Oh, ¿cuál han sido... Las tendencias estilo de vida que más me han apoyado? Serán los episodios que he hablado anteriormente con respecto a la inteligencia artificial con Chagipiti. Los procesadores de la Mac de M1... Ay, cabrón, han sido algo asombroso. Y yo creo que también el ecosistema de Apple. Sé que suena bien consumista, pero al poder tener como todo conectado en un solo ecosistema... Tu vida es otra. Tu vida cambia rotundamente con eso. Créanme que la parte de las fotos con el Apple Drive, el Apple Music... Por ejemplo, el Apple Music, tener como todo conectado, para mí ha sido algo asombroso. Tener como mi música igual en todos lados. Porque pues muchas de las veces pasaba que tenías que tener tus CDs... Darlos de alta en cada máquina que estuvieras y ya poder escuchar tu música. Ya estoy hablando como en el 2008, cuando salió el primer iPod, más o menos, 2006. Y después, cuando ya empieza el internet, que puedes tener tu cuenta de iTunes vinculada con tu correo... Y toda la música igual en todos lados. Para mí fue uno de los grandes avances revolucionarios. En cuestión musical. Porque a mí siempre me encanta traer música. Prefiero traer música que traer tele o algo. Y yo creo que ha sido uno de los grandes cambios, yo creo que más importantes para mí. Y también un dato curioso... Es que la tele siento que no ha tenido un cambio realmente importante. Porque es como que tienes una tele, pero a la vez con una computadora... Porque el internet es un sistema operativo para que puedas hacer más cosas. Pero sigues viendo lo mismo. No hay algo más allá que simplemente ver un programa en una pantalla grande. Eso lo puedes hacer en la computadora, lo puedes hacer en el celular, lo puedes hacer en el iPad. Siento que se ha quedado a deber, como ese tipo de cosas. Y así pasa. También, algo de lo que más ha encantado mucho es la parte de Google Home. Como tener estos aparatos conectados en casa hacen que tu vida cambie, los focos inteligentes... Que puedas configurarlo si quieres que aplaudir, si quieres que... Ok, Google, apaga las luces. Todo este tipo de cuestiones. Ok, reproduciendo, apaga las luces de Jay Cortés en Apple Music. ¡No! Ok, Google, pausa. Bueno, creo que ya. ¿Por qué el Google? Porque me encanta, porque... Sé que no tengo el HomePod, porque con el Google Home ya llevo mucho rato. Sin embargo, la parte del Google Home, conectar como tu correo de Gmail... Ok, Google, pausa. Listo. El tener conectado con toda la parte de Gmail y ciertas cosas, con lo de tu calendario... Eso también me ayuda mucho, porque le puedo decir... Que tengo el día de hoy en mi calendario. Digo el... Porque si lo digo, se va a activar y nos va a hacer otro cochinero otra vez. Y ya me dice... Tienes esto, es pendiente, tienes esto, es hecho y aquello. Y eso hace que también mi idea tenga un poquito más de claridad y sepa hacia dónde voy. Y yo creo que de la tecnología ya no nos escapamos. Y ya está como que implícitamente en todos lados, en nuestro estilo de vida. Ahora sí está en cada quien si lo quiere ver de esta forma o no. Y sobre todo si lo quieres aceptar. Si no lo aceptas, está bien, es tu pedo, es tu bronca. Pero no me digas que no te estoy advirtiendo, porque esto está cada vez más presente. Las casas con chapas inteligentes, los interruptores inteligentes. Que todos estamos teniendo una dependencia tan cabrona del wifi y de la luz. Y el día que no tengamos, la casa no sirve. Sí, sí puede pasar. Y sí ha pasado. Como cuando se va la luz y estás acostumbrado a tener un aire, un ventilador, un aire acondicionado. Y estabas sufriendo por el calor ahorita que hubo unas olas de calor en todo el país en la parte de mayo. Ya te quisiera ver qué ya me pasó. El día que no tengo wifi, no tengo luz. Como para contar una anécdota, una vez en San Gabriel cortaron todo el wifi, las comunicaciones y todo. No tuve nada ese día. No sabía ni qué hacer, porque no había tele, no había Netflix, no había... Demasiadas cosas. Y en los proyectos que quería avanzar, necesitaba wifi para descargar librerías, para descargar paquetes. Para hacer muchas cosas que yo necesitaba hacer realmente. Y ahí te das cuenta de que tenemos una dependencia a la conexión con el internet. Que por mi tipo de trabajo y actividades, si no estoy conectado a wifi, no puedo hacer nada. Es una chingonería ser programador, poder trabajar desde cualquier parte del mundo simplemente y cuando tengas wifi. Ahí hay como una... Sí, pero... Es esa parte como pues chistosa, pero pues sí te vas dando cuenta que toda esta parte de estar conectado se vuelve un estilo de vida. Aunque no lo quieras de una u otra forma, siempre ahí vas a estar. Y pues bueno, espero que te haya gustado este episodio de Café con Absa. Nos vemos en un próximo episodio, en un próximo café. Recuerda que puedes dejar las 5 estrellas en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube. Ahora sí, de donde me estés escuchando. Ya que un like es una gran forma pues de apoyarme. Muchísimas gracias. 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 Gracias.